Para ir con el siguiente tema, algo que mencionas que es devastador es esa debilidad en efecto que es clara que desafortunadamente pues no quieren mostrar en los medios de comunicación tradicionales ante un temor justificado, si te soy perfectamente honesto, temor justificado de un eventual regreso de Donald Trump. Se ha planteado una y otra vez que podría buscar la reelección. El presidente Donald Trump buscaría quitar al presidente Biden de la Casa Blanca, pero también se ha dicho que pues Biden ni siquiera busca reelegirse. No, no, vamos. Él sí lo ha planteado una y otra vez, pero suena muy, muy fuerte que están buscando otro tipo de candidatos con nuestro otro invitado, el invitado que teníamos antes, Jaime Hernández. Hablábamos de cómo es que incluso suenan muy fuertes los nombres del gobernador de Canadá, de California, esculpe usted, gobernador de California, Gavin Newsom, y también del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, para en todo caso ser los que puedan en todo caso enfrentarse a quien a quien sea que vayan a poner los republicanos. La realidad y yo tú lo sabes perfectamente como estadounidense, yo lo sé como persona, como residente de este país, es que pues los estadounidenses aquí votan también con el bolsillo. votan de acuerdo a quien pues les da mejores precios en la gasolina. La realidad es que en estos momentos, como lo mencionaba, la gasolina está por los cielos aquí en los Estados Unidos y muchos demócratas están enojados. como dicen los mexicanos están encabronados por esos altos precios de la gasolina. ¿Ves de alguna otra forma que el Partido Demócrata busque sustituir a un Joe Biden para enfrentarse a un eventual Trump? Buena pregunta. Este, miren, este, el Partido Demócrata ha acabado su propia tumba en ese sentido, ¿no? Este, dos veces bloqueó el paso, este, a Bernie Sanders. Entonces, este, en lugar de eso, pues, este, voltearon otra vez hacia los que donan millones a su partido, que son sus donadores corporatistas. ahí. En ese sentido, realmente, no hay gran diferencia entre los dos partidos, porque ambos partidos, este, se han vendido a los grandes intereses económicos del país. Entonces, ¿quién va? ¿Quién va? ¿No? Este, salió una encuesta hace un par de días que creo que 94, si no me equivoco, 94% de los jóvenes, este, los jóvenes votantes quieren otro candidato, este, para el Partido Demócrata. En 2024, ¿no? Los jóvenes que justamente tienen que enfrentar la inflación, la falta de oportunidades económicas, ese, este, alza astronómica de rentas, la incapacidad de conseguir un departamento, una casa en rentas, la imposibilidad de comprar una casa, ¿no? Salarios que se han estancado desde hace, este, décadas, ¿no? Esos jóvenes tenían algo de esperanza en que Biden iba a implementar algunas de las medidas que habían prometido, incluyendo una alza en el salario mínimo, cancelar, este, las deudas estudiantiles, ¿no? En Estados Unidos, los jóvenes tienen millones de dólares porque tienen que pedir préstamo para estudiar en la universidad y tienen que cagar con todo eso sobre las espaldas. Había una serie de medidas que prometió Biden y no ha cumplido con ninguno de ellos, ninguno de ellos. Entonces, el problema es ahora, Biden tiene una popularidad por los suelos, también Kamala Harris tiene una popularidad por los suelos. Es la vicepresidenta, es de más... Estimado Kurt, voy a tener que interrumpirte en estos momentos, pues nos acaba de llegar un reporte grabado de último momento y le pido a don David...